Somos una ventana, hacia el impacto positivo de un laboratorio de ideas, de personas, iniciativas y entornos inspiradores. Una ventana hacia nuestras raíces, a nuestra historia como país, una ventana hacia la sabiduría ancestral, a los maestros del presente y los del futuro. Trabajamos en sinfonía, entrelazándonos, produciendo historias, historias reales donde la resiliencia aparece y el amor prevalece. Hechas por un equipo que cuenta historias sobre un mundo que cambia y sobre las personas que lo transforman. Somos la Ventana Cine, narramos historias con impacto, desde documentales, series de televisión, vídeos corporativos, plataformas digitales y otros servicios. Podemos ayudarte a contar tu impacto positivo. ¿Y tu ventana qué vista tiene? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!